Miren esta iglesia, aquí cayó un rayo, hace cinco años, destrozó la imagen del Cristo, de ese Cristo, del Cristo del zapato de Pinos del Valle, en el Valle del Ecrín. Entonces se decidió restaurarlo todo y poner un pararrayo. Bueno, pues primero han robado el pararrayos y ahora se han llevado el lienzo con la imagen, han dejado solo el marco. El Cristo ha desaparecido, el pueblo está conmocionado porque estamos hablando de una imagen que goza de muchísima devoción en el lugar, ¿verdad, Carmen? Estamos en directo a las puertas de la iglesia. Pues así es, Modesto, devoción y fervor desde el siglo XVIII. Aquí tenemos una réplica de esta imagen, por si alguien la ve, damos un aviso a que avisen rápidamente a la Guardia Civil. Y bueno, yo les preguntaba a ellas que cómo os disteis cuenta que llegasteis allí a la ermita y qué pasó. Ya no estaba la tampa, ya no estaba. ¿Os creíais que se lo había llevado alguien? Alguien, pero para retocarla. Y no era para retocarla. Y no era para retocarla. Yo sé que los ánimos aquí están a flor de piel porque es una imagen muy querida. ¿Y cómo os sentís? Mucha rabia. Por favor, el ladrón que lo devuelva. Lo devuelva. Si no quiero que lo veamos, no lo veamos al ladrón. Pero que lo ponga en zormita, que es donde tiene que estar. Lo que quiere recordar todos estos vecinos que están aquí es que una imagen muy venerada no son en Pinos del Valle, sino en todo el Valle del Ecrín. Y que esta imagen, valor artístico no es que tenga, que lo sepa el ladrón. No tiene ningún valor. Para nosotros sí. Valor sentimental mucho. Mucho. Que lo devuelvan, señora. Me hablaba aquí antes que lo estamos pasando muy mal. Muy mal. Yo estoy todo el día llorando. ¿Qué me dices? Lo que te digo. Llorando por mi tanto. Yo he llorado mucho. Yo estoy segura que por lo menos le vamos a tocar un poquito al corazón a ese ladrón, que esperemos no esté viendo, y si no que se lo digan, porque el pueblo entero, el valle entero del Ecrín está echado a la calle pidiendo que lo devuelvan. El 3 de mayo. El 3 de mayo es esa romería que se hace en el pueblo, en la que participa muchísima gente y en la que subía la ermita. Y claro, queda muy poquito, comienza la cuenta atrás y que no está aquí el Cristo del Zapato. Y que no está ahí, que habrá que seguir con la fiesta y desde aquí hacemos un llamamiento a todo el que lo vea, a todo el mundo. Que por favor, que lo devuelvan. Que lo devuelvan. Carmen. Nosotros vamos a echaros a una mano. Dime, Modesto. ¿Esta obra pictórica, antigua, tiene mucho valor artístico? ¿O hablamos solo de antigüedad? Sí, es lo que me comentaban ellos, que valor artístico no tiene, porque cuando se quemó, como bien contabas tú, Modesto, se quemó por esa caída del rayo, se restauró, pues se comprobó efectivamente que este lienzo del siglo XVIII, valor artístico como tal, no tiene. Eso es. Lo recalcamos por si alguno, algún amigo de los ajenos nos está viendo, que sepa que valor artístico no tiene, pero tiene un valor sentimental impresionante para toda esta buena gente, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el Cristo para ellos? Pregúntales. Me dice Modesto por aquí que por qué tiene tanto valor sentimental. Que le tenemos mucha devoción, mucha devoción. Que le tenemos muchos años y seis años. Y aclamamos todo al Santo Cristo. Y milagroso me han dicho. Es muy milagroso, muy milagroso, mucho. ¿Qué le han pedido? Y necesitamos que nos lo traigan, que lo pongan ante sea, ante sea, y nosotros iremos a por él. ¿Qué se le pide al Cristo del zapato? ¿Qué se le pide? Que aparezca lo más pronto posible. Que vuelva a su casa. Que vuelva a su casa. Que vuelva a su casa. Que donde ha estado siempre. Bueno, yo sé que los rezos de todo el Valle del Ecrín van encaminados en la misma dirección. La mirada de por la mañana es directa al Santo Cristo. A la ermita. A la ermita. De decir, Santo Cristo, gracias, hemos amanecido. Ay, de verdad, os deseo lo mejor. Hemos aportado nuestro granito de arena. Nos llamasteis, nos dijisteis que hiciéramos algo. Y es lo que podemos hacer, mostrar la imagen en esta réplica. Y que si alguien lo ve, que por favor avise a la Guardia Civil. Y bueno, que os digo, que nada, que muchísima suerte. Que esperamos que aparezca. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Sabéis que os digo que el día 3 de mayo vamos a estar ahí, Carmen. Y seguro que el Cristo ya se encuentra entre el vecindario. Podemos compartir una gran fiesta con todos los vecinos de Pinos del Valle. Un abrazo, un abrazo para toda esa buena gente. Continuamos.